Está prevista la presencia del señor gobernador, seguramente la gente del ministerio, y estábamos hablando con Elvio y con el doctor Papano, bueno, el armado del palco, preparando todo lo que va a hacer, y bueno, después la gente de protocolo se hará cargo de todo, pero la idea es, seguramente va a venir el gobernador, sé que está invitado quien empezó esto, que es Juan, Juan Esquiariti también está invitado, porque tuvimos una reunión en la ciudad de La Carlota y nos comentó que estaba invitado a la inauguración, el ministro de Salud y su gabinete, la vicegobernadora, el doctor Sergio Buso también como presidente del bloque, todos los intendentes del departamento, yo creo que va a ser un tema importante, además de la inauguración del hospital, va a haber novedades porque va a haber aportes y entrega de equipamiento, que bueno, estaba previsto hacerse antes, pero bueno, cuando surgió la fecha de la inauguración del hospital, se traslado todo a este ámbito para poder hacerlo todo en un solo acto, y bueno, y compartir esto, porque yo creo que esto es de todos los pueblos del departamento, y es un acto de justicia de que, bueno, finalmente, ustedes saben que los hospitales se habían municipalizado todos, pero en cada departamento había quedado un hospital provincial, nosotros era uno de los departamentos, creo que había dos departamentos, y somos el más distante, que esto fue lo que tomó en su momento Juan Esquiariti, y dijo, bueno, Winka tiene, el departamento general Roque, en este caso Winka, tiene que tener un hospital provincial, y bueno, se tomó la decisión. Después llevó su tiempo, llevó todo lo que llevó, problemas, contingencia, muchas vidas iguales. Claro, pero natural de tipo de gestiones de este tipo, porque son muy grandes, lo que sí hoy se llega a buen término, y yo creo que merece que lo disfrutemos todo, estoy haciendo llegar una invitación, en el caso de Winka, casa por casa, porque creo que el hospital es de todos, tanto fue de todos cuando era municipal, como ahora que es provincial, así que yo creo que hay que tratar de acompañar esta gestión, y bueno, y que esto llegue a buen término por el beneficio de todos, seguramente va a haber novedades también con el tema de personal, que la va a anunciar quien la tiene que anunciar en su momento. ¡Gracias!